Bienvenidos de nuevo aquí a mi parque, comienza la carta, ya tenemos toda la cocina lista, a esta hora ustedes ya tienen una cita pactada con nosotros, así que como les dijo Aleja, espero que tengan ahí papel y lápiz para apuntar los ingredientes de la receta porque va a estar facilísima, así como nos gusta aquí. Tenemos invitados de la casa Steak and Rice que nos traen una de sus recetas más vendedoras, yo creo que en toda la temporada que han tenido ya el público y qué rico recibirlos para que nos enseñen el paso a paso de esa receta. Juan Camilo, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy, muy bien, qué rico que hayas aceptado la invitación y qué rico que estén aquí. Súper feliz de estar aquí con ustedes, mucho gusto, soy Juan Camilo Castañeda, el chef de Steak and Rice y vamos a preparar una de nuestras entradas de los menús peruanos. Aparte de los peruanos tenemos muchos más menús, pero siempre, o sea, esto es una entrada ganadora. Bueno, entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para que todos aprendamos a hacer tiradito. Para nuestro tiradito de ají amarillo vamos a necesitar pesca blanca, 200 gramos, vamos a reservar 50 gramos para la leche de tigre, 100 gramos de cebolla morada, vamos a reservar 50 gramos para la leche de tigre, pasta de ajo 25 gramos, pasta de ají amarillo 25 gramos, leche evaporada 50 gramos, apio 10 gramos, limón 5 unidades, cilantro 20 gramos, un rocoto, sal, pimienta y maíz cancha. Yo creo que ahí hay un par de cositas de pronto que nos generan duda, vos ahorita nos ayudas, pero el resto de ingredientes muy conocidos, el rocoto, el cilantro, o sea, todo lo que llamamos revuelto es fácil. Sí. Ahí como que lo que me generó duda fue el maíz cancha, que yo pues porque soy cocinera sé que es el maíz ese sequito, pero mucha gente no lo conoce, ¿ese dónde se puede conseguir? Ese lo puedes conseguir en la mayoritaria, en la minorista, es un maíz muy tostadito que queda tipo crispeta, pero no se expande. Se expande. Listo. Y había otra cosa, la leche evaporada, que también en las preparaciones de repostería uno normalmente utiliza leche evaporada. Si no la encuentran, pueden usar crema de leche. Listo, listo chef, entonces comencemos, tú nos vas orientando, ¿qué hacemos? Tenemos aquí un pescado blanco, lo vamos a filetear. Ese pescado está refrigerado, no está congelado, es fresco, es de la pesca del día para que se pueda curtir con el limón, para que se pueda acebichar. Listo, ¿qué pescadito se te ocurre que podemos utilizar? Tenemos en el mercado mero, tenemos tilapia también podemos usar, vamos a hacer laminitas desgaditas. Bueno, y hay mucha gente que no conoce el tiradito, el tiradito es como, pues no sé si será muy atrevido de mi parte, es como un carpaccio. Es como un carpaccio, pero es más primo hermano del ceviche, es una preparación de la comida peruana, que es comida niquei. Listo. ¿Cierto? Vamos a filetearlo. Entonces hacemos como las laminitas bien delgaditas. O laminitas delgaditas. Y se va a comer crudo entonces. No, se cocina en el limón, no crudo. Ah, bueno, bueno. Importante que el limón tiene un proceso de cocción ahí. Con el ácido. Ok. ¿Ves? Entonces, vamos a separar como los más delgaditos, los más bonitos, los más visibles. O sea que sí es necesario tener un cuchillo bien afilado y bastante experticia para sacar esos filéticos. Sí, claro. Y que nos queden bien delgaditos para que se cocinen bien con el limón. Sí, porque mira que de todas formas, si uno no tiene como esa habilidad, ya lo que toca hacer es como dados y con dados queda así. Con dados ya queda ceviche. ¿Cierto? Sí, sería ya un ceviche. Esa preparación es con ají amarillo. Que el ají amarillo le da un sabor poquito picante. Él no es tan picante. Ah, bueno. Y ese ají amarillo, pues yo sé que en muchos restaurantes especializados peruanos o como decís en almacenes como de grandes superficies, en la mayorista, en la minorista, etcétera, uno puede conseguir ya ese ají amarillo. Sí, uno de pronto dice, bueno, yo no tengo ají amarillo, ¿qué otro toquecito picante puede utilizar de ahí de la tienda de la esquina de la casa? De la tienda de la esquina, como ají pajarito, ya queda un poquito más picante, o ají rocoto, ya queda rojo. Listo. Listo. Tenemos el pescado, este lo vamos a reservar. Ah, bueno, ese es para la leche de tigre. Este lo podemos reservar para la leche de tigre. Nosotros ya tenemos la leche de tigre aquí ya lista. Bueno, contanos cómo hiciste esa leche. En la licuadora agregas el corazón de la cebolla morada, ¿cierto? Sí. Ají, el que quieras. Yo le eché en rocoto, cilantro, ajo y limón. Y se licúa y se tamiza. Ok. Es que es solo el caldito con sabor a pescado. ¿Listo? Pescado, cebolla morada, ají rocoto, cilantro, ajo y limón. Listo. Leche evaporada todavía no. Muy importante, la sal y la pimienta. Vamos a salpimentar nuestro pescado para que lo acebichemos. Te preguntaba si en la leche de tigre va la leche evaporada o... No. Para impulsar la licuadora uno que echa el limón y ya. El limón, buen limón. No echarle agua, no echarle grasa a nada. No, no echarle... Es para que quede el sabor del pescado y el limón. Esto es puro zumo de limón con el sabor del pescadito. Listo. Si quieres, tú me puedes ir haciendo la salsa. ¿De una? Dime qué hago entonces. Entonces, mezclamos nuestro aje amarillo, la leche evaporada y la leche de tigre. ¿Todo? Sí. Lo mezclamos. Entonces voy a mezclar en esta. Si quieres mezclar acá. Para que vayas dándole un tono. Listo. Entonces, ¿qué cantidades? ¿Igualitas o qué? Sí, igualitas. Listo. Entonces, leche de tigre, la leche evaporada, que vemos que es un poquito más densa que la leche líquida. Nos decía el chef que la podemos reemplazar por crema de leche. Sí. Si no encuentran la leche evaporada, que es un producto importado. Bueno, acá vemos, voy a mostrarle a la cámara, que parece como que se cortara un poquito, pero para eso es bueno uno usar el globito. Uno va integrando. Sí, intégralo bien y ya le agrega el aje amarillo. Súper bien. Un poquito de limón. Listo. Voy a integrar entonces con el aje amarillo. ¿Le he hecho, qué? ¿Como la mitad de esta cantidad? Sí, como la mitad, más o menos. Listo. Acabas de hichar nuestro pescadito. Bueno, entonces ahí hiciste unas plumitas muy delgaditas de cebolla. Sí. Salpimentaste los fileticos y qué más que de pronto me lo perdí por estar acá pendiente de la salsita. ¿No más? No, no más. Voy a decorarlo con un poquito de ají. Listo, esta salsita yo creo, chef, que ya está. Ya vos me corregís a ver qué hago. Sal, pimienta. Listo. Entonces por aquí tenemos sal y pimienta. De pimienta. A mí me gusta como con bastantica pimienta, entonces le voy a echar más. Y listo, entonces vemos que ella queda muy, muy líquida. Muy líquida. Listo. Bueno, ahí entonces hiciste láminas de cebolla, láminas de rocoto. Y vas a hacer... Le voy a agregar un poquito de limón para que se nos vaya cociendo el pescado. Listo, ahí mismo en el plato del emplatado. Sí. Eso es solo para que se cueza el pescado y empiece a cocinar en el limón. Listo. Listo. Bueno, nos decías que esta es una entradita. Sí. Ustedes en Stick and Rice, que tienen un servicio muy completo de catering, ¿qué más ofrecen? Porque ya se vienen las festividades de fin de año. Sabemos que hay mucha gente que de pronto no tiene tantas habilidades en la cocina o que tiene muchísimos invitados y que tiene que recurrir a servicios como el de ustedes. Tenemos servicio de catering, chef en casa, que ya depende del cliente, tenemos varios menús que tenemos. Comida peruana, comida española, tenemos asado. El asado tenemos barril, parrilla y rodicio. Tenemos todo lo que tiene que ver con diseñarlo a tu medida, que sería lo que pide el cliente. Tenemos brunch, coctelería, sangrías. Tenemos muchas cosas deliciosas para todos los eventos que tengas en diciembre, para todo lo que quieras hacer en la empresa. Tenemos talleres empresariales donde tú puedes ir y participar y hacer esa preparación. ¡Ay, qué nota! Sí, súper interesante eso. Y ya también hacemos talleres privados en lugares, en restaurantes, donde también los que van hacen la preparación. Tienen una bebidita, una sangría, un pisco sour. Y eso es un planzazo, chef, porque, a ver, como que cuando uno está cocinando, eso siempre reúne, la gente de pronto a veces tiene miedo de experimentar, pero se anima viendo que sus amigos también lo están logrando, así sin experiencia y todo, pero lo están logrando. Entonces, todos dicen, ve, yo también puedo. O salen unas cosas muy chistosas, pero todo es comestible, todo es rico. Pero todo es comestible. Yo los voy guiando. Hemos hecho comida española, comida peruana. Listo, ahí tenemos entonces el cilantro finamente picado, como a manera más de decoración. Sí. Pero también, pues, como que uno después lo integra y eso va a saber muy delicioso. Exacto. Bueno, ¿qué más nos falta de nuestro plato, chef? De nuestro plato ya muy básico. Vamos a agregarle un poquito aquí para que le dé colorcito. Ve, yo veo que... Veo rica la salsa. Esta pastica es de qué? Esta pastica es de ajo. Y esta la usamos, o se nos olvidó. Le echamos un puntico aquí. Le echamos un puntico ahí, chiquito. Vení, regálame una cucharita. Yo le echo acá un puntico. Y perfecto, voy a integrar. Exacto. Y ahí entonces en pantalla ustedes pueden ver las redes sociales. Claro que sí. Pueden ver las redes sociales para que los empiecen a seguir. El teléfono también. Dale un puntico más de sal. Otro poquito de sal. Sí, te quedó súper rico. Ay, qué bueno. Listo, otro poquito de sal. Y ya tú nos dices cómo vamos a integrar esta salsita con nuestro pescado. Listo, chef. Lo voy a decorar con un poquito de ají amarillo. El ají amarillo, el rojo, el, bueno, todos los colores que vemos, incluso vemos unos que son más verdecitos. ¿Ese grado de maduración influye en el picante o qué es lo que influye en el picante? Sí, cuando está verde es más ácido el ají amarillo. Este viene a veces verde, pero así es más picante. Ah, bueno, entonces si no lo queremos tan picante, más bien como verdecito o usar del rocoto que no es tan fuerte. El rocoto, pues este es hasta menos fuerte que el rocoto. Ah, súper. Sí. Me gusta, me gusta. Este es más rico. Ah, bueno, ese no, no tengo tanta experiencia con ese. Es hacer deliciosas causas, causas alimeñas con este para aderezar la papa. Se hace, se licúa, se procesa, pone a cocinar y se licúa solo con un poquito de agua. Ay, súper. Chef, terminemos entonces nuestro plato para que presentemos cómo nos queda el emplatado. Bueno, ustedes ya saben, stick and rice, nos encanta recibir estos invitados nuevos. La sorpresa es que vamos a tener muchos días aquí estas deliciosas preparaciones, así que muy invitados a que nos sigan. Recuerden que estamos colgando todas nuestras recetas también en YouTube. Y bueno, me voy a probar esta delicia con mis compañeros, con el chef, pero los invito a un capítulo de cicatrices, porque Alejandra Isaza nos trae la historia de Andrea Vélez, que como todas las que presentan cicatrices, tiene grandes enseñanzas para todos. Súper. Perder a un ser querido no solo genera dolor, genera culpa por lo que pensamos que pudimos haber hecho mejor. Hoy tendremos la historia de Andrea Vélez en cicatrices. Cicatrices, tanto en la piel como en el alma. Yo soy Alejandra Isaza y las invito a que juntas sanemos nuestras heridas. Mi nombre es Andrea Vélez. Vengo a contar y a mostrar mi cicatriz. Siempre soñaba con tener una pareja, una familia. Y tenía en ese momento esa relación. Un día en la noche estaba con mi pareja y nos llegamos a la casa, nos acostamos. Y él me dijo, amor, ya te vas a dormir. Y yo le dije, no, ¿por qué? Me dijo, me consientes un ratico. Y yo, bueno. Entonces, se acostó acá, yo empecé a acariciarlo y nos quedamos dormidos. Tipo, no sé, eran como las cuatro de la mañana. Yo sentí que él me estaba llamando. Cuando me levanté, él no estaba al lado mío. Entonces, yo me levanté y le grité como, amor, pues, ¿cómo dónde estás? Y él salía del baño y salió muy asfixiado y solamente me hizo que no podía respirar. Yo ya habíamos pasado por varios episodios de crisis asmáticas. Entonces, dormíamos como con la ropa lista por si teníamos que salir corriendo. Y yo le dije, llamo a Emi. Y me dijo, me hacía, papá, que llamara a mi papá. Mi papá ya sabía también que si yo lo llamaba al amanecer o algo, era porque tenía que salir súper rápido corriendo. Entonces, yo ahí mismo alcancé a llamar a Emi, alcanzé a llamar a mi papá y solamente le decía, papi, papi, David, David, rápido. En un momentico, él, mientras yo iba a las llamadas, él se vistió. Teníamos en ese momento tres perros, tres gran danés. Y mientras él del segundo piso bajó a esperarme, yo estaba guardando como los perros para poder salir corriendo. Y como que en esa angustia, en esa acelera del momento, yo estaba arriba cuando yo escuché, Andrea, Andrea, Andrea. Y escuché un golpe. Yo bajé lo más rápido que pude. Y cuando él estaba en el piso morado, fue un momento en el que yo, la verdad, no sabía cómo reaccionar. Solamente lo movía. Y alcancé a hacerle con el inhalador, pues que él lo tenía ahí. En ese momento abrimos el... Estaba abierto el garaje. Y en esa llegó mi papá, pues que yo creo que fue una imagen para él que tampoco se... Nunca la olvidará. Creo que también es una cicatriz. En el que yo estaba ahí en shock, gritando. Y él me miró a los ojos y me dijo, levántelo. Yo le decía, yo no voy a poder. No soy capaz. Yo, pues en eso, en ese momento, le decía, no, yo no puedo, no puedo, papi, no soy capaz. Y él me gritaba, que lo levantes, que lo levantes. No sé cómo hicimos los dos. Lo levantamos del suelo, lo montamos al carro. En ese momento llegó Emi también. Y Emi solamente nos dijo, como que arranquen con él rápido. Y arrancamos en el carro, llegamos a la clínica. Él llegó muerto, sin signos vitales. Y pues entraron y lo reanimaron. Y yo solamente me quedé pegadita de una pared en cunclillas, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empezamos un proceso en cuidados intensivos, en el que el primer día iban, hacían exámenes. Todo un proceso de ver cómo había, pues cómo estaba funcionando su cerebro después de haber quedado tanto tiempo sin oxígeno. Me acuerdo que al otro día cuando pude hablar con uno de los médicos, me decía, ¿pero usted por qué se demoró tanto en traerlo? Y yo, Dios mío, fue mi culpa. Culpas que nos echamos sin saber que a veces hacemos todo lo que podemos sin querer afectar a esa persona. Después de decretar, pues de diagnosticar la muerte cerebral, hubo varias decisiones que entre familia me dieron a mí la opción de tomarlas, que eran muy difíciles, pues porque yo también era, pues no tenía como la madurez para hacerlo. sin embargo, estuvimos ahí hasta que en un momento que estaba mi mamá con un hermano de él, le empezaron ya a bajar los signos vitales. Fuimos, nos dejaron entrar a la familia y estar ahí al lado de él. y en ese momento, como en las películas, como en las películas suena el pitico. ¡Piii! David se fue. De ahí en adelante, fue un proceso en el que yo, pues quedé en una casa, en una situación de una casa muy grande. Los primeros días yo me quedé con compañía, pero después tenía que afrontar como esa realidad de que él ya no estaba. creo que yo como que no entendía en ese momento nada de lo que estaba pasando. Solamente pensaba como que era una pesadilla y que solamente quería despertarme de eso que estaba viviendo. Y empezaron a pasar los meses, todos los días me levantaba llorando, me iba a trabajar, llegaba al trabajo con la sonrisa o a veces ni siquiera con una sonrisa, era como como que lo que hay que hacer, cuando llegaban los fines de semana, los sábados también trabajaba, obviamente, los domingos eran el peor día. El domingo era ese día en el que te enfrentás con esa realidad y que te levantás y estás solo y uno dice, pues pucha, ¿qué? Mi oración mucho tiempo era decirle a Dios que yo no quería vivir, que yo solamente quería morirme también. y muchas veces me levantaba y decía, ¿por qué me levanté? ¿Por qué? Yo no me quería levantar. Peleaba con la vida, peleaba con él, peleaba con el mundo, con rabia, sentía mucha, mucha rabia, hasta le peleaba a él y le decía, ¿cómo se te ocurre dejarme? O sea, ¿qué te pasa? o sea, era, ay, uno como que unas ganas de acabar con todo y empecé a crear esa pachada, a vivir como un muerto viviente, a vivir el día a día sin ganas de estar, pero haciendo lo que tenía que hacer, porque la vida sigue y porque uno tiene que seguir. Mi familia siempre estaba, pero yo nunca decía nada. Fueron dos años en los que yo me levantaba llorando, me acostaba llorando, pero que no era capaz de expresarles mis sentimientos y de decirles, me estoy muriendo por dentro. Se me había olvidado quién era, que me gustaba, que me motivaba. A mí me decían, André, contanos tu propósito para el próximo año, poner tus sueños, hagamos un mapa de sueños y yo decía, pues la vida te cambia de la noche a la mañana, ¿para qué vas a planear? Yo siempre fui chistosa, siempre fui la necia de la casa, siempre fui la que la que hacía reír a todos, la de las bromas y ya ni eso, ya ni eso era. Después de darme cuenta de esto, decidí que toqué ese fondo y dije, no más, esto tiene que cambiar. Hubo un amigo en una de esas lloradas, llegó y me dijo, André, vos sos la que decidís donde quieres estar y si quieres estar ahí llorando, ahí te vas a quedar. Y yo decía, sí, ya había llorado mucho, ya tenía que cambiar. En ese momento decido renunciar, decido irme a trabajar con mi papá, decido vender mis cosas y volver a empezar de cero a donde mis papás después de 11 años, porque fue una persona que me fui desde muy chiquita de la casa y volví a otra vez a empezar de cero, a empezar mi sanación, a empezar a darme la oportunidad de volver a vivir, de volver a soñar, de volver a planear, de volver a conocerme, de reencontrarme. Empecé a, en ese trabajo, de preguntarle a las personas, entre esas mis hermanas me decían, Andrés, que vos siempre te encantaba diseñar, vos sos súper creativa, siempre pintaste, vos sos súper teza para hacer esto y yo decía, ay, yo soy todo eso. Entonces, era muy bonito porque fue empezar a ver cosas de mí que yo no sabía que tenía, que se me habían olvidado y a trabajar en ellas. Andrés, muchísimas gracias por estar en cicatrices, por mostrarnos tu cicatriz, por contarnos tu historia, que a pesar de que fue hace ocho años, yo sé que cada quien muestra esa cicatriz, es como si reviviera esa herida, es como si hubiera sido ayer. Y gracias, obviamente, a Luisa por estar acá. Lo especial de este capítulo es que hoy no invitamos a un especialista de apoyo como los que hemos tenido, no es un psiquiatra, no es un médico, no es una psicóloga. Luisa es la hermana de Andrea y ha sido una de esas personas incondicionales que la acompañaron durante todo ese proceso, pero lo más lindo es que la acompañaron con la herramienta más poderosa del mundo que es el amor. Así que gracias y bienvenida. Bueno, Andrés, cuéntanos un poquito de cómo te has ido reconstruyendo, cómo fuiste sanando esa herida, cómo conociste a Dios o entendiste el amor de Dios en este proceso. Bueno, yo creo que cuando uno ve que empieza a dejar de sentir ese dolor en el corazón, uno sabe que solamente sobra de él, que él siempre te va a poner las personas, la familia, te pone amigos, te pone ángeles, te ponen personas pasajeras, pero que te enseñan a que vos podés y te van, sin ellas darse cuenta reconstruyendo, te van dando ese valor que uno necesita para ir saliendo ese día a día, ese día a la vez, ese paso a la vez, ese respiro que uno va necesitando cada día y bueno, Dios ha puesto todas esas personas en mi vida y gracias a él y a su labor de moverlas y ponerlas ahí, es que hoy soy la entrega que soy. Qué lindo eso, a veces como familia, como amigas, no sabemos cómo acompañar en los procesos a las personas, qué sentían ustedes, qué pensaban ustedes cuando ella estaba en esa situación tan difícil y de qué forma la acompañaron. Bueno, nosotros pues obviamente había preocupación pues como por ver su estado de ánimo, sin embargo, en ningún momento ni fue juzgado sus decisiones ni fueron juzgadas como sus emociones y siempre como decías ahora, desde el amor, o sea, para nosotros era muy importante como acompañarla a través de los gestos, de los detalles, nosotros somos una familia muy unida, somos tres hermanas y mi papá y mi mamá pues que ya llevan 41 años de casa, o sea, somos una familia muy unida y solamente como con los gestos y el hecho de comer juntos en la mesa, de celebrar fechas especiales, de acompañarnos cuando sabemos que alguien nos necesita, entonces yo creo que solamente con el hecho de estar ahí como decías ahora es del amor, creo que con eso fue como suficiente pues digámoslo así para acompañarla a ella como en todo su proceso y todavía seguimos pues como siendo muy, pues como hay mucha hermandad por ejemplo entre nosotras tres, entre Sandra mi hermana menor y yo, hay todavía mucha hermandad con mis papás, nosotras hemos sido unas niñas pues como muy mimadas, digámoslo así, muy apegadas a sus papás pero también muy independientes, entonces es muy bonito también como eso y como André contó ahora también, ella había estado mucho tiempo por fuera de la casa y dábamos muchas gracias a David por habernos la traído pues como de vuelta, ¿cierto? porque sentíamos que la misión de David en algún momento fue esa y lo hablábamos como en familia, como que hay tan lindo David habernos traído a Andrea, ¿cierto? Andrea se había ido desde los 18, 19 años y cuando David vino a conocernos David le decía a ella, yo me acuerdo que le decía a usted ¿cómo está en Bogotá y no está aquí con esta familia que tiene, con todo lo que tenemos? Entonces yo creo que también ella como al darse cuenta de eso y ver que nosotros como familia estábamos ahí fue muy bonito como todo el proceso y sigue siendo también como un crecimiento poco a poco de toda la familia. Y es que André nos contaba detrás de cámaras, incluso un pedacito en cámaras como ella finalmente vuelve a su hogar con sus papás, con sus hermanas porque esa niña interior necesitaba ser abrazada, ser querida para volverse a reencontrar y para saber ella quién era. André, cuéntanos un poquito sobre cómo te sentiste cobijada no solamente por tu familia sino por el amor de Dios y ahora incluso pues tienes un emprendimiento que tiene muchísimo propósito de sanación. A pesar de ser una familia muy unida mis papás nunca fueron de gestos de estar abrazando de mimarnos de consentirnos no, su forma de siempre estar con nosotras fue estar ahí o sea, saber que ellos estaban entonces no, nosotras digamos no somos las más consentidoras entre nosotros ni de llegar y como que ay papi tan lindo y ni... no, pero yo sé que ellos estaban en ese momento y... y en ese proceso pues como de lo de Dios y de ver esa sanación yo decía bueno, si Dios me quitó a mí ese dolor que yo tenía pues fue pucha que era el dolor o sea, yo como voy a ayudar a las personas que están sintiendo eso, yo digo que cuando uno a ver uno como ser humano tiene luz y tiene oscuridad ¿cierto? y para tú reencontrarte contigo mismo tienes que encontrar tu sombra y tu luz ¿cierto? y el estar en mi casa el poderme permitir reconocerme y conocer también esa debilidad y esa Andrea que en ese momento era víctima y que se sentía victimizada y que lloraba y todo pero ver como alrededor también estaban esas personas que te estaban jalando hacia la luz que no te estaban dejando ahí y y para la gloria de Dios que es mi emprendimiento nace de eso o sea, nace de de cómo yo le ayudo a alguien a que no sienta tanto dolor o que si lo está sintiendo sepa que se vale sentirlo y que Dios siempre tiene una palabra para esa persona y Dios siempre está ahí para decirte venga que si es para eso venga que yo si la voy a ayudar venga que no está sola porque en muchos momentos yo me sentí sola y ni siquiera veía mi familia o sea, ni siquiera sentía que ellos se preocuparan por mí es más yo vine a decirles hace un año exactamente que se vino a abrir a sacar la luz de decirles y de mostrarles mi oscuridad y decirles pues pucha yo llevo mucho tiempo luchando por esto y estoy pasando por esto y yo necesito el apoyo o sea, yo ya no puedo más sola yo he tratado y todos los días me levanto dándole toda al máximo pero uno necesita esa palmadita o sea, ya sí necesito el abrazo y necesito esa palmadita de que me digan hágale que nosotros estamos con usted hágale que usted sí puede entonces creo que eso es muy importante en esos momentos como tan difíciles que uno está pasando o sea, como en ese dolor solo me queda la verdad agradecerles agradecerte por contar tu historia agradecerle a Luisa por ser ese apoyo ese pilar y enaltecer pues finalmente esa fuerza que tiene la familia esa voz ¿quieres decirle a André algo a las televidentes que están atravesando una situación difícil o que un familiar está atravesando una situación difícil ¿de qué forma los pueden ayudar? bueno, sí, la familia creo que es lo más importante no juzgar y acompañar o sea, acompañar amar de pues por medio de gestos de detalles de estar de estar ahí y a André no, André sabe que yo la amo demasiado y que es mi hermanita y que siempre voy a estar aquí pues como para apoyarla que la admiro demasiado y que me encanta su emprendimiento la verdad me siento como muy orgullosa del emprendimiento que André tiene porque es muy bonito evangeliza como de una manera muy diferente y ella sabe que ese emprendimiento para toda la familia es demasiado importante entonces que sigue contando con nosotros por siempre pues para siempre que lindas muchísimas gracias a las dos ay no a ti por la invitación y muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con las historias de cicatrices nos vemos en una próxima emisión cicatrices tanto en la piel como en el alma yo soy Alejandra Isaza y las invito a que juntas sanemos nuestras heridas un abrazo para todas esas mujeres resilientes que nos abren el corazón y nos permiten disfrutar de estos capítulos a través de cicatrices pero bueno que tal si después de limpiar el alma con estas historias sanadoras nos conectamos con un tema que nosotros sabemos que ustedes disfrutan muchísimo y del cual todos queremos aprender las enfermedades más comunes en los gatos y esas que también hacen parte de los mitos que hemos creído y pues que rico que hoy con nuestro médico veterinario invitado pues podamos desmentir así que recuerden en línea telefónica abierta para que ustedes nos puedan hacer todas las preguntas y resolver todas las dudas que tengan y es la 604-68-6030 así que lo voy a presentar de una vez él es Carlos David Jarabillo Doc Puñito me encanta saludarlo ¿cómo vamos? Buenos días ¿cómo estás? muy bien muy contento de estar nuevamente con ustedes y con un tema muy interesante y que yo sé que ustedes también tienen este tipo de mascota que son los gatos ¿dónde está en su casa? él sabe que sí yo creo que sí bienvenido siempre sí, sí aquí estaré siempre es que quiero decirle una cosa no, diga todo lo que quieras pobrecitos los gatos que a lo largo de la historia de los años han sido estigmatizados desde que traen mala suerte hasta que traen pues graves enfermedades para la salud de hecho creo que una de las enfermedades que todo el mundo conoce pero que es muy difícil de pronunciar toxoplasmosis esa que es cuando las mujeres estamos en embarazo en estado de embarazo ellos nos pueden transmitir digamos esa bacteria que pueda afectar a nuestro bebé entonces hay que desmitificar eso porque definitivamente son seres sintientes que dan una alegría y una felicidad vean yo tengo una Yorkie de 14 años pero dos hermosas gatas llegaron a mi vida hace dos años y les digo pues que son la luz de mis ojos me dan tranquilidad me dan amor me dan paz y me encantaría que todos ustedes en casa conocieran un poco más sobre este tipo de bebés de mascotas de animales de compañía de seres sintientes para que los puedan adoptar y acoger también en sus hogares entonces ahora sí Yula hágale pues no dos es que hablar de los gatos es hablar que tienen más de 10000 años de historia y ahorita pues con todo esto de la guerra de Israel y de Gaza que obviamente incluye al territorio de Jerusalén pues estamos hablando que hay muchísimos gatos en Jerusalén entonces de verlos en las calles también como a través de ese recorrido de no tener mientras que para nosotros son los perros callejeros allá son los gatos callejeros entonces también pues las enfermedades y demás situaciones que ellos pueden acarrear en la calle cuando no tienen los cuidados necesarios este era un dático curioso para que todos aprendamos pero que rico aprender también la importancia de que al igual que los gatos los perros a mejor al igual que los perros los gatos necesitan condiciones de salud para poder también gozar de buena salud muy bien entonces empecemos diciendo sobre el origen de los gatos los gatos se originaron inicialmente lo que se llama la antigua Mesopotamia que en este momento es Irak Irán Siria y esa queda entre dos ríos muy importantes que por eso recibió el nombre de Mesopotamia de ahí en adelante hablamos ya de 11 mil años desde que están aquí los gatos de sus descendientes salvajes como tal educados y que estén con nosotros los humanos llevamos 4 mil años durante esos 4 mil años como ustedes ya notaron los gatos han tenido gran cantidad de manejos inadecuados y han pasado por ser hasta usados en brujería sí pero actualmente como tú lo dices en esa zona de Egipto y esa zona de Israel los gatos son muy queridos y son sagrados en esas zonas ¿qué problema tenemos? que al estar en libertad al no tener ningún plano sanitario porque no está pasando solo allá está pasando en el mundo y está pasando en Colombia la gente consigue este tipo de mascotas ahí incluimos los perros y los gatos y en eventos como el que viene de la Navidad de la Semana Santa de las vacaciones son abandonados en los pueblos son bajados de los carros y los podemos ver en ciertos videos corriendo detrás de los propietarios es muy triste la parte de toxoplasmosis es una parte ¿por qué vamos a hablar de ella? porque tú lo mencionaste y porque es una parte muy impresionante que asusta mucho a los propietarios que asusta a las mujeres en embarazo pero hay que saber un poquito sobre eso o sea el toxoplasma es un protozoario ese protozoario lo que hace es producir en los gatos jóvenes una diarrea que no se quita con nada donde pueden tratar con productos para la diarrea antibióticos desparasitantes pero el problema es que cuando uno de estos gatos está enfermo y contamina las aguas con que se riegan las hortalizas los vegetales contaminan la leche en las en las empresas ganaderas donde se produce la leche contaminan los tanques de leche y está enfermo tiene que estar enfermo con diarrea y estar con protozoarios cierto arrojando huevos en la materia fecal contaminan esto y entonces todos podemos tener anticuerpos para toxoplasma solamente comiendo verduras mal lavadas ok tomando leche contaminada entonces no es que el que tenga un gato va a tener toxoplasmosis va a tener esa situación ahora si hacemos medimos anticuerpos en 100 personas de Medellín el 95% podemos tener anticuerpos contra toxoplasma pero no tenemos la enfermedad o sea que hay que tener unas precauciones los dijimos la vez pasada y lo vamos a repetir o sea es muy importante mantener las cajas de los gatos porque podemos tener una o dos según los gatos que tengamos y según los caprichos de los gatos podemos tener una o dos estarlas limpiando continuamente recogiendo la materia fecal utilizar guantes vaciar esa materia fecal puede ser por el baño o utilizar un reservorio para esa materia fecal que después podría servir como abono yo creo que eso tranquiliza mucho y espero que estén tranquilas con ese con ese tema porque podemos tener gatos claro claro que si no y que no salgan de ellos cuando de pronto entran en ese periodo en ese estado de gestación hay otro tipo de enfermedad que también causa como un poquito de zozobra y es el tema de las alergias pero creo que es enfocado muchísimo más a esos temas respiratorios por los pelos que sueltan precisamente los gatos aquí como podemos manejar este tema bueno las alergias empiezan y estamos expuestos en la casa desde los productos de aseo productos de aseo que son irritantes que entran por vía nasal que entran por contacto con piel y esos productos entonces van a producir una respuesta en el organismo donde se va a producir una cosa que se llama histamina y una cosa que se llaman interleuquinas que producen inflamación de la piel del sistema respiratorio entonces tú puedes empezar a toser a tener rinitis por ejemplo esa tos puede ser de alergia y lo otro es que sales a la calle y estás expuesto a los contaminantes de la gasolina de la CPM a las el polen de las flores entonces en realidad no se le puede asumir las alergias a los gatos hay personas que no tienen gatos y son alérgicas si ya es el humano el que tiene la condición y ustedes mismos me pueden decir cuántas personas tienen rinitis no tienen gatos cierto pero si decimos que tenemos un gato lo más probable el primero que van a hacer un diagnóstico diferencial es que sea el pelo del gato pero yo creo que dejemos el tema ahí para que todos pensemos en que no solamente los gatos producen alergia Doc hay una cosa muy importante también y es que cuando hablamos de los perritos pues tenemos un día determinado al mes para bañarlos hacer la limpieza de sus dientes con más frecuencia pero los gatos en su independencia que ellos mismos al lamerse hacen llamemos así su baño pero las personas que están en casa y que tienen gatos se dicen pues que más hace uno de higiene o sea hay que lavarle los dientes así sea la fuerza hay que aplicarles algún talco hay que hacer alguna clase de ritual donde al menos uno pueda pensar que la higiene del gatico está siendo la adecuada muy bien lo que dijiste de la boquita y la lengua la lengua tiene una forma de espinitas sí córneas que ayudan a que el gato se haga un aseo perfecto sí bueno ojo si puede bañar los gatos sí se pueden bañar hay que acostumbrarlos al baño sí tú no puedes adoptar un gato e inmediatamente ir a bañarlo porque lo más seguro es que te va a volver pero si le tienen miedo al agua no no le tienen miedo al agua los gatos pueden jugar en una ponchera y meterse a una ponchera sino que si nunca fueron acostumbrados a los baños lo más seguro es que tengamos una pelea terrible con ellos en un baño entonces se pueden bañar sí con la frecuencia de los perros no no hay necesario si el gato salió está sucio muchas veces les gusta la materia fecal de las vacas de los caballos si estamos en paseo con los gatos se pueden revolcar los podemos bañar con un champú para gatos ok muy bien pero más importante que eso es acostumbrarlos a cepillarlos quitarle las si tienen caspa quitarle la caspa mirar el motivo de la caspa recuerden que tenemos un pH distinto el de la piel de la piel entre humanos y gatos yo no puedo utilizar cualquier jabón de aseo en la casa para bañar el gato no puedo utilizar cualquier polvo detergente que tenga en la casa para bañar el gato o sea necesitamos un jabón y un champú para gato de acuerdo usted ha pensado alguna vez en adoptar un gato no pero bueno es que ya me desmitificaron aquí una idea que yo tenía y es que soy muy alérgica entonces creo que el contacto con las mascotas me puede alborotar mucho más mis problemas alérgicos que son muchos sí pero podríamos hacer un diagnóstico yo puedo ir a tu casa a visitarte y decirte con qué estás trapeando y con qué productos te están dando alérgica podría ser más fácil y puede que te alivies o sea definitivamente entonces hagamos hagamos un diagnóstico vamos al dermatólogo busquemos lo que yo te digo en este momento en la casa puede que sea otra cosa pero es muy importante mito acá quedó señalado que es un mito es un galeja Doc y en el centro veterinario por ejemplo llevan mascotas para dar en adopción llevan perritos llevan gaticos allá los podemos adoptar allá los podemos adoptar es importante o sea como centro de adopción no somos debe quedar muy claro pues el centro veterinario la 30 no es centro de adopción de gatos pero si tenemos asesoramos varias entidades que recogen mascotas que nosotros hacemos el trabajo con ellos de vacunarlos y que podemos hacer el trabajo de invitarlos a que a que adopten pero nosotros mismos los guiaremos se deben entregar vacunados que es muy importante lo que hablábamos ahora entonces yo creo que hay mucha parte de mito ahora hay personas que son alérgicas al pelo del gato y del perro hay perros que son alérgicos a otros perros si total pero me gusta mucho que haya esa sinergia por ejemplo entre un centro de adopción ustedes como centro veterinario para que nosotros que vamos a recibir un nuevo integrante en la familia o que ya lo tengamos pues podamos tener como más tranquilidad más seguridad más confianza yo les voy a dar un tip pues a la hora de adoptar por ejemplo un gatito indispensable que usted tenga malla si usted vive de un segundo piso hacia arriba tiene que tener malla sí o sí uno pues para que el gatito no vaya a salir no vaya a convertirse en un gato callejero de esos que salen que cazan ratones que entiendo que el que los gatos cazan animales sí puede generar también un tipo de enfermedades muy bien ahí es importante porque hay épocas de invierno donde aumentan los cucarrones hay épocas que aumentan las lagartijas las cucarachas entonces ¿qué pasa? que los gatos ¿qué les gusta hacer en la noche? jugar recuerden que ellos son más activos en la noche recuerden que tienen en la parte de la visión tenemos unos ojos adaptados con más bastones que es la parte que permite ver de noche entonces por eso toda la noche están trabajando ¿qué pasa? cuando tenemos este tipo de cucarrones lagartijas que pueden traer parásitos de regalos no y que traen de regalo a la casa te pueden llevar una tórtola de regalo un ratoncito ellos son muy queridos con el público eso es una muestra de amor cuando llegan con eso a la casa le están diciendo a su dueño espero que las mías no sean tan amorosas esperamos que nos estén escuchando y que lleguen hoy con su respectivo presente porque ahí entonces ustedes en pantalla van chequeando la información de la clínica o mejor del centro veterinario de la 30 para que ustedes anoten redes sociales la línea telefónica para que también esté muy pendiente de hacer las consultas si tienen que llevar a sus mascotas también a revisión qué rico que lo puedan hacer con el doc porque allí tendrán toda la información necesaria para que salgan de las dudas y definitivamente saber si es mito o realidad eso que usted está pensando por ejemplo el tema de la rabia muy bien en los gatos que ahorita también están como decía a los gatos les da rabia o transmiten rabia recuerda que son los perros los gatos los perros lobos que tenemos en este momento en Medellín otra vez pueden transmitir la rabia pero es una enfermedad que está controlada por el municipio y que se hacen vacunas continuas en este momento no tenemos ningún brote de rabia que sea peligroso pero si hacemos vacunaciones anuales para rabia esa parte no sé si la podemos mencionar más que hablar de la enfermedad me gustaría mucho si nos queda tiempo hablar un poquito de los signos de enfermedad signos de enfermedad hablemos de los signos de enfermedad en los gatos por ejemplo podríamos empezar hablando de sistemas por ejemplo en el sistema respiratorio podríamos tener gatos que tengan tos gatos que tengan producción de moco que puede ser moco transparente o moco verde que ya pensamos en que esté infectado ya con bacterias o gatos que tengan lagañas esos signos son signos de alerta de alerta de enfermedad ¿debemos consultar al médico? sí porque en las vacunas que vimos la vez pasada y que las podemos recordar tenemos una cosa que se llama calisivirus es un virus y la otra se llama rinotraqueitis infecciosa felina afectan los ojos las vías respiratorias superiores y con esos signos entonces vamos a llevar a nuestro paciente ¿qué pasó? que si yo voy en adopción a un gato yo asesoro a una persona que compre un gato yo tengo que asesorarle y decirle vea estas enfermedades que acabamos de hablar del sistema respiratorio superior se pueden evitar entonces hablemos de medicina preventiva en veterinaria perros y gatos bovinos equinos tienen que ser vacunados entonces vamos a utilizar vacunas hay vacunas para el calisivirus la rinotraqueitis signos en el aparato digestivo por ejemplo en la boca muchas veces hay lesiones por cables eléctricos sobre todo en los cachorros los gaticos y en los perritos entonces hay que cubrir esas instalaciones y hay que enseñarles y protegerles esas instalaciones y con este tema de la salud de las mascotas así como como la salud de nosotros yo creo que es mejor prevenir que lamentar una vacuna a tiempo una desparasitada a tiempo una consulta al veterinario a tiempo le va a ahorrar a usted muchísimos costos en temas de dinero porque cuando ya están enfermos ya la hospitalización los medicamentos todo se vuelve un problema mucho más grande y pues la idea obviamente es que usted pueda cuidar de ese animal de compañía de ese animal sintiente que se convierten en los hijos y no ver tantos casos de abandonos como los vemos sobre todo a principio de año porque a final de año todo el mundo está muy querido adoptando mascotas mascotas de traje del niño y dos para los niños y después no pueden con esa responsabilidad y chao chao pero bueno venga los invito a que chequeemos pantalla igual que ustedes en casa para que vean esta información que queremos compartir con ustedes porque obviamente seguimos aprendiendo juntos y recuerde que si tienen preguntas ahí está el centro veterinario de la 30 para que usted pueda resolver todas sus inquietudes chequeamos entonces pantalla en mi parque con el tema del día de hoy con el doc como invitado también para que sigamos aprendiendo este ABC dos muchas gracias más que invitados pues para que pregunten todo lo que quieran saber seguimos yo soy de la casa seguiré acompañándolos y seguiremos hablando vamos abordando paso a paso y avanzando en la clínica de perros y gatos doc espero el descuentico pues porque es que yo con perra dos gatos yo no tengo pero pero seguimos haciendo las preguntas para que todos aprendamos muchas gracias Ale con estas buenas recomendaciones entonces para que ustedes puedan aprender mucho acerca del cuidado de sus mascotas pues nos vamos a mensajes institucionales pero ustedes muy conectados porque tenemos unos temas en mi parque que ustedes no se pueden perder ya volvemos y y y y y y y